¡Hey! Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo un pequeño tutorial para hacer el side easter egg de Mr. Peaks o también conocido como el conejo del hetero oscuro. Antes de comenzar quiero decirles que para hacer este easter egg ustedes tienen que haber completado poco más de la mitad del easter egg principal del mapa y por ende también haber construido la Wunderwath. En caso de que no sepan como hacerlo aquí les dejaré una liga o una anotación para que vayan a ver el video donde explico a detalle como hacer el easter egg de Shino Nyuma y también explico ahí en ese video como construir la Wunderwath. Tendrán que verlo hasta aproximadamente el minuto 6 porque hasta ahí es donde vemos los pasos necesarios o lo que necesitamos previo a esto. En caso de que ya estén ahí o que en su defecto ya se sepan el easter egg podemos continuar. Una vez ya estemos en este paso de llenar la fuente tendremos que tenerla más o menos así. Esto para poder tener 3 sorbos o 3 shots. Ahora lo que tenemos que hacer es echarnos uno y buscar 3 piezas del conejo. Estas 3 piezas solo aparecen cuando estamos en el modo de sangre zombie evidentemente. Empezaré por la más fácil y es aquí en este lado del estanque de Fishing Hot. La segunda pieza es un poco más complicada y déjenles explico. Esta pieza está abajo de la tirolesa de Doctor's Quarters y para tomarla debemos llamarla desde el lado de la cabaña y rápidamente aproximarnos a una llanura para que cuando pase podamos tomarla. Como ven no es tan complicado. Para la tercera pieza debemos usar la caja misteriosa en modo de sangre zombie y hacer que esta se mueva. Para esto ocupamos bastantes puntos. Yo calculo que con arriba de 8000 es más que suficiente. Una vez nos salga el conejo en la caja, esta se elevará y veremos una pieza abajo de la propia caja. La tomaremos y justo enfrente empezarán a aparecer muchos power-ups, drops y recompensas. Ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse, dejar su like y compartir. En la descripción estarán mis otras redes sociales por si gustan seguirme. Eso fue todo por mi parte, me despido, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!